con un rico, Betty. Pues es lo que voy a hacer, Tissi. Buenas tardes, mis hermanitos, ¿cómo están? Bueno, pues fíjense que aquí batallando un poquito con mi internet, con mi computadora y con el internet del señor Tissi, pero gracias a Dios ya estamos aquí. Bueno, fíjense que les pido, por favor, hermanitos, que si pueden compartir este video, va a estar muy bonito, va a estar muy interesante, sobre todo interesante este debate. Bueno, pues yo los saludo, yo les saludo y les mando un abrazo desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México, y le doy la bienvenida a Costa Rica, a Costa Rica, y a Tissi desde Estados Unidos, no sé de Tissi de dónde nos habla, creo que está en Texas, Tissi, ahorita se van a presentar. Entonces, vamos a dejar que se presente el señor Tissi. Señor Tissi, preséntate, mi hijo, de dónde eres, a dónde vas. Adelante. Ok, gracias, gracias, señora Betty Valenzuela y José Garro. Gracias, gracias. Gracias a Dios también, le doy gracias a Dios por este tiempo y este de esta plática. Yo no uso debate, pero es muy usable en todos los grupos religiosos. Para mí es una conversación, una plática, un diálogo. Gracias a Dios, yo soy Tissi, mi nombre es Tino, pero en mi canal es Tissi Biblia. Yo soy o pertenezco a la Iglesia de Cristo. Nosotros nos quedamos en la Biblia, como está escrito, he sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por el perdón de los pecados y recibir el don de la promesa del Espíritu Santo. La fórmula Mateo veintiocho diecinueve. Y nosotros agarramos el nombre de Iglesia de Cristo, aunque dicen que no es nombre, Mateo dieciséis dieciocho. Nosotros nos juntamos en Estados Unidos en un edificio y hay muchos edificios donde se reúne la Iglesia de Cristo. Son, ¿cómo se dice? Tecuruchitos, ¿cómo dicen? Garajes, algo así, no me acuerdo la palabra, pero son tecuruchos. Sí, este, y ahí es donde se junta su amigo y servidor Tissi. Y gracias, gracias, gracias. Ok. Gracias, Tissi, bueno, vamos a darle el paso para que se presente Josecito Garro. Adelante, Josecito. Buenas tardes, Betisita linda, saludos, saludos, don Tissi, don Tino, bendiciones, saludos cordial, bueno, ya ustedes me conocen, soy José Garro, soy de Costa Rica, estoy en Zarapiquí, y hoy pues tenemos este debate o este diálogo sobre quién hizo la Biblia, ¿verdad? Ese es el tema. De lo poquito que uno conoce, pues trataré de exponer. Y un saludo cordial a los hermanos en el chat. Espero que este video sea de edificación, sea el agrado de ustedes. Y pues denle like, denle en compartir, ¿verdad? Adelante, Betisita linda. Bueno, hermanitos, pues fíjense que el tema es quién hizo la Biblia, a quién le debemos la Biblia. Y pues, por favor, mira, aquí está el padre Carlos Mojica, apologética de Maús. Padre, Dios lo bendiga. Antes de iniciar con el debate, mis hermanos, aprovecho para invitarlo, yo creo que en una semanita o dos, aquí mismo en mi canal, invitamos a un sacerdote, el Dios altísimo de aquí, de Ciudad de Chihuahua, para hablarnos de demonología y exorcismo. Pero bueno, de eso ya le estaré yo diciendo en estos próximos días. Fíjense que, bueno, en este debate van a ser quince minutos de exposición, van a ser diez minutos de refutación, y luego van a ser tres preguntitas, y van a ser cinco minutos de conclusión, y nos vamos. Vámonos, ¿sí? Entonces, bueno, le damos la bienvenida. Cuando me diga el señor Tissi, aquí le pongo yo su tiempo. Tissi, en cuanto hables tú, Tissi, yo te pongo tu tiempo. Adelante. Muy bien, déjame, entonces, este, dame un momentito para poner yo también mi tiempo. Aquí está. Sí. Déjame arreglarlo. ¿Por qué, por qué, por qué? A ver, a ver, a ver, a ver. Ya lo tenía preparado, pero se me movió. Espero que hayan ido a misa. Yo acabo de llegar de misa, ¿eh? No creo que. Para que el padrecito sepa que fui a misa. All right. Bueno. Híjole. Se me movió mucho y no lo encuentro. ¿Dónde está? Si no confía en Betty. Ya lo tengo, ya lo tengo. Ah, ya lo tiene. Ah, bueno. Muy bien. Ahora, ok. Gloria a Dios, aleluya. Aquí en Texas son las cuatro veinte. So, vamos a empezar rápidamente. Lista, vete. Dale. Sí, sí, permíteme, permíteme, permíteme. Sí, sí, gracias. Perdón, mi hijo. Miren, les iba a decir las reglas, este, al primero de los dos que empieza a insultar, ataques, este, a personales, ataques a la iglesia de uno o a la iglesia del otro. Yo paro el debate, este, no voy a permitir insultos como el día de ayer. Y también, ¿qué les parece si les aviso dos minutos antes? ¿Qué les parece si prendo mi cámara? Ahorita voy a apagar yo mi cámara para que no se vea aquí mi carotota porque ustedes son los que van a debatir. Entonces, yo apago mi cámara y la prendo cuando falten dos minutos. ¿Les parece? Y ya la dejo prendida. Está bien. Está bien. Adelante a ti, sí, con tu exposición. Gracias. Bueno, gloria a Dios, aleluya, y como ustedes saben, yo todo el tiempo hago una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le doy gracias a Dios por Jesucristo, su Hijo Divino, mi Salvador, el que salva al mundo entero cuando vinimos a él. Y no vamos a dejar al Espíritu Santo, el Consolador, Dios Todopoderoso, que reveló las santas escrituras a los apóstoles, miembros de la Iglesia de Cristo. Gracias, te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo, Dios Todopoderoso. Amén, amén, amén. Muy bien. Se trata, ¿Quién hizo la Biblia? Se trata el tema, ¿Quién hizo la Biblia? Bueno, los amigos católicos romanos, tengo muchos videos, tengo muchos que estuve viendo, aquí tengo uno, acá tengo otro. Déjenme enseñárselo para que tengan una idea. Aquí tenemos a nuestro amigo, déjenme hacerlo un poquito grande, para que miren, que he estado viendo los videos del señor Luis Toro, ahí está, no sé si se mira el título, el título se llama, ¿Quién hizo la Biblia? Parece que sí. Bueno, lo voy a hacer chiquito para mirar la letra, pero, este, dice, Luis Toro, ¿Quién hizo la Biblia? Increíble, verdad bíblica, ahí está, y lo he estado viendo, lo he estado viendo, y está muy importante, me gustó mucho, me gustó mucho por lo que está diciendo el señor sacerdote Luis Toro, pero, vamos, vamos, déjeme apagarlo porque se quedó prendido. Vamos a empezar diciendo, yo sé que estamos hablando del Nuevo Testamento, ¿Quién la escribió? ¿Quién la hizo? Bueno, si nos quedamos en la Escritura, toda la Escritura de Dios, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, lo reveló Dios, Dios, a los judíos. El Antiguo Testamento, no hubo otra nación que haya agarrado revelación de Dios, todos eran judíos de esa nación, el pueblo israelí, hebreos, israelitas. Ahora, en el Nuevo Testamento, vemos que el Señor Jesucristo nació, y ya a la edad de 30 años entró a un bautismo, sumergiéndose a las aguas del bautismo, y todo lo que él dijo, su ministerio fue de tres años y medio, y todo lo que él dijo, con el tiempo, se escribió enseñándoles a los evangelistas, como el apóstol Evangelio de Mateo, el apóstol Mateo, él hizo el evangelio de Mateo, él lo escribió, no sabemos en realidad los años, cuándo se escribieron, los amigos católicos hermanos dan años, el 40, el 30, el 50, 54, 60, en realidad, ni ellos saben, ni ellos saben, pero, con el tiempo tenemos cuatro evangelios que escribieron cuatro evangelistas, Mateo, apóstol, escribió el libro de Mateo, guiado por el Espíritu Santo, Marcos, escribió el evangelio de Marcos, él era judío, Lucas no era judío, pero escribió el evangelio de Lucas, siendo guiado por el Espíritu Santo Dios Todopoderoso, porque él es miembro de la Iglesia de Cristo, y nuestro hermano, el apóstol Juan, escribió el evangelio de San Juan, nadie sabe en realidad, qué año los, les ordenó el Espíritu Santo que escribieran, todo, todo fue verbal, el ministerio de Cristo, por tres años y medio, fue verbal, después lo escribieron los evangelistas, Lucas, guiados por el Espíritu Santo Dios Todopoderoso, todo lo que predicó Pedro, al principio de la Iglesia de Cristo, en el día de Pentecostés, en Jerusalén, en el año 33, con siete meses y veinte días, lo escribió Lucas, guiado por el Espíritu Santo, Lucas fue el que escribió el libro de los hechos, del trabajo de los hechos de la Iglesia de Cristo, ahora, tenemos al apóstol Pablo, que fue el que escribió trece cartas, muchos dicen que hizo catorce cartas, bueno, yo no más miro trece, yo lo que voy a decir, él escribió siendo guiado por el Espíritu Santo, miembro de la Iglesia de Cristo, y tenemos más, tenemos las cartas de Pedro, primera y segunda de Pedro, y tenemos Santiago, Judas, Tito, y muchas otras cartas hebreos, pero primeramente, nadie sabe, nadie sabe los años, muchos dicen que el libro de los hechos que escribió Lucas, un gentil miembro de la Iglesia de Cristo, guiado por el Espíritu Santo, dicen los amigos católicos romanos, en sus comentarios, que se escribió en el año 40, bueno, quien estaba allí, quien estaba allí, había un católico romano en el siglo primero, no, tenemos la carta de Corintos, primera y segunda, capítulo uno, verso uno, dice Pablo, y lo estoy leyendo de esta versión que se llama, edición católica, Dios habla hoy, hermosa, tiene 73 libros, tiene los libros de Macabeos, primera y segunda, Yuri, Tobías, todos los libros, aquí están, ahora, dice el apóstol Pablo, yo Pablo he sido llamado por la voluntad de Dios, a ser apóstol de Jesucristo, junto con el hermano Sóstenes, escribo esta carta a los hermanos de la Iglesia de Dios, que están en la ciudad de Corinto, quien escribió esta carta, y a quien se la mandaron, esta carta, nos dice el mismo Espíritu Santo, usando al apóstol Pablo, ordenado, en esta misma carta, lo dice Pablo, capítulo dos, verso diez, mira lo que dice, en el capítulo dos, verso diez, de esta carta de Corintos, dice Pablo, déjenme encontrarlo, diez, estas son las cosas que Dios nos ha hecho conocer por medio del Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las cosas más profundas de Dios, le reveló el Espíritu Santo la palabra de Dios a sus apóstoles, claro que sí, Cristo le dijo bien claro, en San Juan catorce, dieciséis y veintiséis, me voy para que venga el Consolador, el Espíritu, él les va a enseñar todo, la verdad, de lo que yo he hecho, les va a recordar lo que yo he dicho a ustedes, ahora, ahí está Pablo diciendo, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién reveló las escrituras? Ahora, tenemos Corintio, primera, dice Pablo que él escribió a la iglesia de Cristo de Corinto, porque Pablo nunca dijo, yo escribo esta carta a la iglesia católica romana, nunca, ¿cómo hicieron los católicos? La Biblia, ahora, tenemos la carta de Efesios, donde el apóstol Pablo dice también algo muy importante, Efesios, Gálatas, Felipenses, trece cartas que escribió Pablo a las iglesias de Cristo, y en ninguna menciona, en ninguna menciona nada de los amigos católicos romanos que ellos hayan escrito, yo quiero que él me enseñe dónde escribieron los primeros padres, los primeros obispos católicos romanos, las cartas, porque aquí está diciendo, yo Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, escribo esta carta a quienes en la ciudad de Éfeso, pertenecen a Dios, y creen en Cristo Jesús, estas cartas fueron escritas a las iglesias de Cristo, y las ordenó el Espíritu Santo, el apóstol Juan lo dice bien claro, sus cartas, el apóstol Juan hizo cinco cartas, y si contamos las otras siete que hizo en el libro de revelaciones, ahí está, escribió el evangelio, quien lo escribió, el apóstol Juan, primera y segunda y tercera de Juan, cuatro, y revelaciones cinco, y las siete cartas, ahí está, entonces, de dónde sacan los amigos católicos romanos que ellos hicieron la Biblia, si nos enseña la palabra de Dios bien claro, que Pablo escribió siete cartas, el apóstol Juan cinco, el apóstol Pedro dos, Santiago una, Judas uno, el evangelio lo escribió Mateo, el evangelio lo escribió Marcos, el evangelio lo escribió Lucas, el evangelio lo escribió el apóstol Juan, ¿Cómo vamos a quedar aquí nosotros? Todas las cartas se escribieron por los apóstoles y otros que no eran apóstoles, Marcos no era apóstol, Lucas no era apóstol, ¿me entienden? Ahora, aquí está bien claro, en todas las cartas, en todas las cartas que tenemos, Gálatas, Gálatas lo dice bien claro el hermano Pablo, dice así, Gálatas uno uno, yo Pablo soy un apóstol no enviado ni nombrado por los hombres, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre que lo resucitó, yo junto con todos los hermanos que están conmigo, escribo esta carta a las iglesias de la provincia de Galacia, ¿Cómo se llamaban las iglesias de Cristo? Uno veintiuno y veintidós lo dice Pablo, dice así, vamos a leerlo, veintiuno del capítulo uno de Gálatas, después me dirigí a las regiones de Siria y Cilicia, en cambio los hermanos de las iglesias de Cristo que están en Judea, no me conocían, ¿Las iglesias de quién? De Cristo, porque Pablo no dijo las iglesias católicas romanas, ¿Por qué? Se equivocó el Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, no me conocían personalmente, solamente oían decir el que antes nos perseguía anda ahora predicando el mensaje de fe, que en otro tiempo quería destruir, ¿Por qué? Nosotros decimos que ninguna religión, aparte de la iglesia de Cristo, nadie no escribió nada, ¿Cómo van a probar ustedes? ¿Con qué van a probarlo? Porque yo estoy enseñando que las cartas del Nuevo Testamento, del canón del Nuevo Testamento, fueron escritos, todas las cartas, por los apóstoles, ¿Dónde van a probar? ¿Dónde van a probar? Los amigos católicos romanos, que ellos hicieron las cartas y las enviaron a cada iglesia de Cristo, de Éfeso, ¿Con qué van a probarlo? ¿Por qué? Porque no existían, todas las cartas fueron enviadas a las iglesias de Cristo, que mismo Pablo y Pedro edificaron, fundaron, ¿Me entienden? La iglesia de Éfeso, tiene cuatro cartas, en Efesios, capítulo 18, verso 19, y capítulo 19 de Hechos, ahí está, donde se edificó la iglesia de Cristo por el apóstol Pablo, en primera y segunda de Timoteo, Pablo escribe a Timoteo, en el capítulo 1, verso 3, le dice, así como te dejé en Éfeso para que corrigiese lo suficiente, ahora, ahí está en Éfeso, ahí está en Éfeso, gracias, gracias, ahora, el Señor Jesucristo le dice, le dice, a Juan, escribe, capítulo 2, verso 1, escribe a la iglesia de Éfeso, escribe a la iglesia de Éfeso, ¿De dónde van a probar mis amigos queridos católicos romanos? Que ellos son los que escribieron las cartas y hicieron la Biblia, ¿Con qué? Simplemente la historia de ellos dicen, que el Señor Damasio, primero, ordenó a Jerónimo a ir a juntar, ¿Juntar qué? Las escrituras del Nuevo Testamento, del canon divino poderoso de Dios, que perdona los pecados y nos limpia de toda maldad, si ellos hicieron la Biblia, ¿Por qué mandaron a buscar los pergaminos, los libros, que tenía solamente la única y verdadera iglesia de Cristo? Ahora, dicen que hay muchos libros y evangelios que se escribieron y que no eran, y que ellos escogieron estos y otros. Fácil, ¿A dónde mandó, ¿A dónde mandó Damasio, primero, a Jerónimo? A las iglesias de Cristo a juntar que todos los pergaminos, todas las cartas, como dice Pablo en su carta a Timoteo, me trae los libros y los pergaminos y el capote que dejé en Troas. Ahora, pregunto, pregunto, ¿A dónde fue Jerónimo a traer las escrituras divinas de Dios? Si ellos, ¿A dónde fue Jerónimo a traer las escrituras divinas de Dios? Si ellos tenían, y como dicen, nosotros somos la iglesia de Cristo verdadera, entonces, ¿Por qué ustedes no tenían las escrituras? Ahora, cuando ustedes. Si puedes terminar la idea, o sea, puedes terminar tu frase para que no se quede inconclusa y que tu y que tu oponente pueda escuchar. Este, o sea, lo que ibas a decir, pues, puedes terminar lo que estabas diciendo, ¿Eh? Igual a José Garro. Termine la idea, si tiene algo que decir, termine la idea, no tengo ningún problema. no, 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 está bien, está bien, está bien, ahí está bien. bueno, entonces bueno, pues aquí en lo que te prepara Josecito aquí tenemos al padrecito Carlos Mojica un saludo a Polo Getica de Maús a Héctor Javier, Rubén Cuevas a la hermosa Clara Sánchez Lourdes, ya se me fue Sergio Cobian, a mis moderadores muchas gracias por estar aquí siempre apoyándonos hermanitos compartan, nada más tenemos 14 likes, y donde están los demás, Lupe Lepe también Dios te bendiga, a mis moderadores también Rafael y Antonio, como les dije y bueno a ver Josecito Garro terminamos con la exposición de José Garro, y cuando hables tú, apago mi carota y luego ya en los dos minutos que te queden, prendo mi cámara y ya vas a saber que solamente te quedan dos minutos, ¿sale? está bien Betiquita, entonces hablas tú se me escucha bien se me escucha bien bueno, el tema es ¿quién hizo la Biblia, verdad? ¿por qué decimos que la Iglesia Católica? vamos a tratar de explicar un poquito, sabemos que la palabra Biblia significa conjunto de libros, ¿no? que implica los libros del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento la Iglesia hereda la Iglesia hereda del Antiguo Testamento hereda concretamente la versión griega la Septuaginta del Antiguo Testamento y empieza un proceso la Biblia no cayó del cielo tal y como está así como usted la tiene en su mano la Biblia no cayó así no se la encontraron en un bosque o en un hueco la Biblia llevó un proceso de conformación de cuatro siglos de ahí la importancia de la tradición oral de la Iglesia porque la predicación primero fue oral la Iglesia usaba el Antiguo Testamento, sí pero había una transmisión oral un depósito de fe que Cristo confió a su Iglesia y que se fue transmitiendo en los primeros cuatro siglos Jesús no mandó a hacer Biblias Jesús no mandó a repartir Biblias Jesús no mandó a escribir Biblias Jesús mandó a ir a predicar el Evangelio y eso empezó a hacer la Iglesia ¿verdad? entonces la Iglesia empieza a predicar y empieza a poner por escrito ese mensaje la Iglesia empieza a poner por escrito ese proceso de escritura sabemos por la historia por los expertos por los eruditos por los que estudian ¿verdad? serían el primer siglo por ejemplo los Evangelios escriben según los expertos del año 65 al año 100 el Apocalipsis escribiría en el año 100 por ejemplo entonces eso es historia ahora la Iglesia empieza a evangelizar y se empieza a poner por escrito el tema de la fe entonces los primeros cristianos siguieron el mandato de ir y hacer discípulos y luego comenzaron a poner por escrito la tradición que recibieron a lo que estaban predicando además cuando fueron desapareciendo los testigos oculares convenía que eso quedara escrito ahí es donde el Espíritu Santo inspira a la Iglesia a la Iglesia que viene desde el primer siglo que es la Iglesia Católica la que históricamente es un hecho histórico ni modo es la que viene desde el primer siglo la Iglesia empieza a escribir las cartas primero tenemos que la Iglesia coleccionaba las cartas de Pablo se perdieron algunas como la carta de la Odisea que se menciona en Colosenses 4.16 tenemos en la historia de la conformación del canon por ejemplo de la conformación de la Biblia esa historia católica esa historia que es católica exclusivamente católica que por ejemplo Marción en el año 110 quería dejar fuera el Antiguo Testamento él lo negaba y solo algunas partes del Nuevo Testamento la Iglesia obviamente le dijo que no había un señor Tassio que quería juntar los cuatro evangelios en uno solo con lo que se repetía pero la Iglesia la Iglesia que existía la Católica le dijo que no entonces en los primeros siglos aún no había la Iglesia no tenía definido el canon de la Biblia la lista de los libros inspirados había mucha variedad había muchos libros habían listas ¿verdad? y esa es parte del proceso es parte de lo que la Iglesia se tiene que enfrentar en ese proceso de conformación ¿verdad? a ver por ejemplo tenemos ahí andaban los evangelios de Apócrifos el evangelio de Pedro el de María Magdalena cartas de San Pablo que se sabían que no eran verdaderas tenemos una primera lista de libros o un primer intento de libros compilados alrededor del año 170, 180 lo que se conoce como la lista muratoriana que contenía los evangelios el Apocalipsis de Juan cartas de Pablo sabiduría pero no tenía la carta a los hebreos y entre otras ¿verdad? eso es parte eso es parte del proceso de conformación un primer intento durante el siglo durante el periodo del 140 al 220 había dudas de hebreos de Santiago de Segunda de Pedro Segunda de Tercera de Juan del libro Apocalipsis muchos creían en la inspiración de la Didagé no sé si sabes qué es la Didagé y el pastor de Hermas la carta a Bernabé por ahí andaba el Apocalipsis de Pedro como si fuera escritura según según orígenes por ejemplo se discutía hebreos Santiago Segunda de Pedro San Judas es parte de ese proceso ¿verdad? habían listas no había acuerdo ya andaban libros circulando en los primeros cuatro siglos hacia finales del tercer siglo salieron otras listas diferentes por ejemplo de Mileto Obispo de Sardis ¿verdad? en Oriente Juan por ejemplo San Juan Crisóstomo no dudaba de Segunda de Pedro de Tercera de Juan en el Apocalipsis sin embargo poco a poco la iglesia con la guía del Espíritu Santo fue disiniendo fue encauzando ese tema fue haciendo esas listas repito repito para el señor para los que nos escuchan la Biblia no cayó del cielo como está así no se la encontraron por ahí llevó un proceso histórico de conformación conforme la iglesia iba predicando oralmente el mensaje que transmitió se fue poniendo por escrito fueron saliendo libros también fueron saliendo libros falsos empezaron a haber listas y se conformó ese cano hasta que en el 382 en el signo romano el Papa San Damaso I que usted mencionó define esa lista y le pide a San Jerónimo traducir la Biblia de ahí viene la Vulgata Latina verdad la traduce del hebreo del griego y hace su versión como se llama la versión latina es un católico San Jerónimo era católico si bien San Jerónimo no estaba de acuerdo con ciertos libros él obedece al Papa San Agustín si estaba a favor de esos libros San Atanasio tenía una lista y era parte del proceso que había que tenía la iglesia en la conformación del canon eso se confirma en el concilio de Hipona en el 393 y en el concilio de Cartago concilios católicos cuando no existían otras iglesias se ratificaron las discusiones de los concilios anteriores del 382 y el 393 aunque se necesitó otro concilio en Cartago Cartago II en 419 para reafirmar el canon porque todavía había dudas sobre las cartas de Santiago de Judas y de Hebreos cartas que usted lee y que están en su canon bíblico gracias a la iglesia católica a estos concilios católicos entonces encontramos en este concilio la lista de los 46 libros del Antiguo Testamento en el numeral 36 de este concilio porque la iglesia cristiana hereda el Antiguo Testamento griego ¿verdad? ahora vamos a ver si me alcanza el tiempo ahora bien entonces es la iglesia católica la que después de un proceso de cuatro siglos define un canon bíblico con la inspiración y guía del Espíritu Santo claro que sí es la guía del Espíritu Santo que Dios le dejó a su iglesia pero entendamos que la Biblia no es un libro desencarnado no es un libro desarraigado de la historia de la iglesia de la tradición de la iglesia es un libro que nace en el seno de la iglesia la Biblia sale de la iglesia no la iglesia de la Biblia dice 1 Timoteo 3 15 que el fundamento y columna de la verdad es la iglesia y la iglesia fue primero que la Biblia si entendemos Biblia Antiguo y Nuevo Testamento ¿verdad? en los primeros cuatro siglos no habían Biblias como ahora como te lo dije antes se fue conformando hasta que se definió un canon y se cierra dogmáticamente en Trento en 1546 que cerrar dogmáticamente ya estaba la lista definida simple y sencillamente la iglesia dice esto se cierra no más porque habían herejes porque habían personas que querían que cuestionaban que querían sacar libros del Antiguo Testamento los deuterocanónicos es más no sé si usted sabía pero por ejemplo Lutero no quería la Carta de Santiago me parece que Segunda de Pedro por ahí habían libros del Nuevo Testamento que tampoco los querían por eso la iglesia los cierra dogmáticamente la iglesia católica la iglesia católica usted esos libros que tú lees del Nuevo Testamento usted sabe que son inspirados porque la iglesia católica los agregó en esa lista porque fue la iglesia católica con la autoridad y porque estaban todo el todo el toda la región todo el mundo la que dice esta sí esta sí esta sí verdad para que usted sepa te voy a dar por acá tengo cuáles son los criterios que usó la iglesia católica para definir ese canon primero que sea escrito por un apóstol testigo ocular de la vida muerte y resurrección de Cristo que fuera de uso litúrgico de los primeros cristianos eso solo lo puede saber la iglesia católica porque viene desde el primer siglo y otro criterio que se utiliza para definir el canon para decir cuáles son inspirados que los sucesores de los apóstoles los reconocieran como inspirados eso fue parte del de los criterios que utiliza la iglesia católica para definir ese canon que lo hace el papa San Damaso I papa católico verdad otra cosa muy interesante vamos a ver para que tú sepas bueno esto es parte del canon bíblico verdad de la iglesia hereda como te lo he dicho varias veces el antiguo testamento de la versión griega y de hecho la versión griega es citada 300 veces en el nuevo testamento eso prueba de que la iglesia la usaba tienes que saber por ejemplo la iglesia católica es la que define el canon es la que hace la biblia del antiguo testamento 46 libros 27 del nuevo y la primera biblia reina malera la del oso en 1569 nace con 73 libros de hecho los protestantes le quitan esos 7 libros a la biblia hasta en 1825 imagínate las primeras biblias protestantes estaban completitas como las de la iglesia católica la primer biblia en español eso sí es católica es la alfonsina en el año 1280 1280 cuando el rey alfonso 10 la mandó a a realizar tienes que saber también que fue un obispo católico stefan de canterbury stefan lantern quien mandó a dividir la biblia en capítulos allá en el año de aproximadamente 1226 aproximadamente un obispo católico es el que divide la biblia en capítulo o sea la biblia es católica la biblia nace en la iglesia católica tiene tradición católica y en 1541 un señor que llamamos santos no sé si pronuncio bien que era judío se convierte al catolicismo a la iglesia dominico es el que divide la biblia en versículos en 1527 verdad y como te decía la vulgata es un libro que san jerónimo traduce por orden del papa san damaso y confiere los libros del antiguo y del nuevo testamento entonces cómo sabemos estas cosas bueno porque la conformación del canon bíblico está ligada a la historia de una iglesia está ligada a la tradición y depósito de fe de una iglesia que viene de los primeros siglos que empieza a predicar que empieza a proclamar la palabra que empieza a poner por escrito y que en algún momento cuando surgen muchos otros libros de los agnósticos y de otros grupos cuando surgen discusiones la iglesia es la que define un canon ¿por qué hubo tardía esa definición del canon? porque no era posible reunirse por la persecución que sufría la iglesia no era no era seguro reunirse ¿verdad? entonces ¿por qué la iglesia católica hizo la biblia? porque es la iglesia católica la que define el canon la que junta los libros la que dice estos son los libros inspirados porque es la iglesia que viene del primer siglo porque es la iglesia que tiene esa tradición apostólica lamentablemente hay muchas cosas que desconocen los protestantes porque no vienen del primer siglo y pues tomaron ya un producto hecho tomaron una biblia la usan pero no le dan este el valor a la iglesia que forma esa biblia si la biblia es palabra de Dios es inspiración de Dios si pero es por medio de su iglesia que el señor nos las hace llegar es por medio de esa iglesia que la pone por escrito y es por medio de esa iglesia que define un canon que nosotros tanto católicos como no católicos estamos usando ¿cómo sabe usted que esos 27 libros del nuevo testamento son inspirados? es más ¿cómo sabe usted que son 27 libros y no más y no menos? ¿quién se lo dijo? ¿cómo sabe que esas cartas que citan Corintios Efesios ¿cómo sabe usted que eso que usted lee es inspirado? ¿quién se lo dijo? ¿cómo sabe usted que eso no fue invento de alguien? yo leo una carta y dice yo Pablo saluda a los gracias déjalo que termine no simplemente eso ¿cómo sabemos que lo que leemos es verdad? adelante muchísimas gracias bueno pues aquí se están uniendo más y más pero hermanitos denle like háganme el favor de compartir este debate que se puso muy interesante muy buenos argumentos de parte del señor Ticín muy buenos argumentos de parte de Josécito Garro y pues aquí tenemos a Juan Católico a Rubén Cuevas a Lourdes Marcial Lulucita así le digo a Lulú Baena a Miguelito Cano mi moderador Juana Polonio Guerrero Sánchez bueno aquí también tenemos a a Daniel Fernández a Francisco José Adorno tenemos bastante gente así es que en su refutación Ticín así ponte más así infundioso porque te está viendo mucha gente mi hijo y te va a ver más gente y a José Garro igual bueno hermanitos compartan nada más denle like porque si faltan más de darle like acuérdense que los like nos ayudan a que a que YouTube recomiende este video Ticín en cuanto hables este te pongo aquí tu 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 tiempo que también tú ahí lo tienes excelente pueden poner también cada quien su tiempo entonces Ticín vamos a la vamos a la segunda parte que es la parte de la refutación vamos a tener 10 minutos de refutación dale Ticín vámonos ok gloria a Dios aleluya si ustedes se fijaron y oyeron lo que estaba diciendo el señor José Garro que se respeta verdad pero no hay que aceptarlo él nunca dijo nada de Dios yo cuando empecé dije las cartas fueron reveladas por el Espíritu Santo a los santos apóstoles miembros de la iglesia de Cristo él nunca menciona a Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo él menciona a Damasio y a todos los demás ahora dice en revelaciones capítulo 2 verso 1 dice Dios al apóstol Juan escribe al ángel de la iglesia en Éfeso el que tiene las siete estrellas en su diestra el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto yo con tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y no has hallado a los mentirosos fíjense una cosa fíjense una cosa Dios yo estoy leyendo la Biblia el señor Garro nunca leyó nada de la Biblia él está hablando y diciendo que la católica romana existía en el primer siglo lo puedes probar con la Biblia porque está diciendo esto porque él dijo que la católica romana recibió revelación Dios esa es una mentira esa es una mentira aún el catecismo lo dice que después de los apóstoles ya no hay revelación qué mentira tan grande está diciendo el señor José Garro pongan atención pongan atención la Biblia la escribieron los apóstoles y punto y se acabó la cosa el Nuevo Testamento el canón del Nuevo Testamento fue revelado por el Espíritu Santo Dios Todopoderoso a los apóstoles miembro de Cristo no existía ningún católico romano y si lo hay que me lo pruebe con la Biblia el señor Garro ahora para que la persona sea miembro de la iglesia de Cristo tiene que hacer lo que ordenó el Espíritu Santo a través de la boca del apóstol Pedro el hermano Pedro dijo a tres mil personas que habían oído el mensaje de salvación que perdona y limpia de toda maldad arrepiéntanse y que cada uno de ustedes sea bautizado en el nombre de Jesucristo Dios Todopoderoso el resucitado el Hijo de Dios y Dios Padre les reperdonará todos sus pecados no dijo pecado original y les va a regalar también después de las aguas del bautismo el don del Espíritu Santo esta es la iglesia de Cristo los católicos nunca han hecho eso ninguno ni Damasio I ninguno lo ha hecho yo no sé por qué José Garro está hablando de que la católica romana existía en el primer siglo que lo pruebe con la Biblia que lo pruebe con la Biblia porque él está leyendo puras historias puros manuscritos de hombres ahora está leyendo todo en la compiura quítale la compiura y se le acaba el circo se le cae todo ¿me entiendes? ahora pregunto pregunto señor José Garro usted dijo que los que según usted escogieron escogieron los 27 libros no se le olvide que al principio había solamente 22 libros le pregunto ¿quién escribió esos 22 libros? mi amigo José Garro tiene que probármelo con la Biblia ¿por qué? porque después no le pusieron 5 más para hacer 27 ahora mi amigo José Garro usted no está hablando de la palabra de Dios ni de cuando se fundó su iglesia católica romana usted tiene que hablar de eso no estamos hablando de Martín Lutero no estamos hablando del Antiguo Testamento el Antiguo Testamento es el canón de Dios Padre Dios Todopoderoso que era de los hebreos cuando se hizo la copia que le llama la septajinta la 70 fue escrita por 72 judíos sabios no eran ninguno católico romano ¿me entiende? ahora mi amigo el canón del Nuevo Testamento la católica romana nunca escribió nada si ustedes dicen que ustedes escribieron la Biblia pues tienen que probarlo que estaban en el primer siglo mi amigo usted no existió en el primer siglo ahora si usted dice que es la iglesia de Cristo ¿por qué? Damacio primero mandó a Jerónimo a buscar los pergaminos los libros que los apóstoles habían escrito a las iglesias de Cristo le acabó de leer todos los capítulos y versos simplemente Pablo escribió trece cartas Juan cinco Pedro dos y tenemos hebreos Santiago el evangelio de Mateo ¿quién lo escribió mi amigo? y también usted dijo ahorita que los católicos romanos recibían revelación divina de Dios tiene que probarlo con la Biblia mi amigo pruébenme con la Biblia que vino el Espíritu Santo a revelarles a ustedes los católicos romanos la Biblia usted está echando mentiras mi amigo enséñeme enséñeme con la palabra de Dios no lea comentarios enséñeme que en el primer siglo existía la católica romana donde usted es laico enséñeme un papa romano en el primer siglo pero que no sea Pedro porque Pedro no no estuvo en Roma y nunca fue papa si ustedes hicieron la Biblia como se lo dije a la señora Vete Valenzuela el tiempo atrás si ustedes hicieron la Biblia mi amigo José Garro ¿por qué no se escribió en la escritura en la que usted le llama la latina la vulgata latina ¿por qué no escribieron que Pedro vivió en Roma en la escritura? ¿por qué no escribieron que María es abogada en la escritura si ustedes la escribieron? ¿por qué no está el purgatorio en la escritura en la vulgata latina que ustedes escribieron? y todo el montón de dogmas tanto marianas como papales de doctrinas de fe católica romanas ¿por qué no están en la vulgata latina? usted me va a tener que contestar mi amigo esta pregunta porque usted está diciendo que los que escribieron la vulgata latina ponga atención le reveló Dios mi amigo ¿cómo va a revelar el Dios a ustedes? a cualquiera que usted quiera escoja el que quiera si nunca han sido sumergidos en las aguas del bautismo para que Dios Padre les perdone sus pecados y les regale el don de la promesa del Espíritu Santo que se cumple la profecía del profeta Joel mi amigo hábleme de Biblia usted me está hablando de puros comentarios que está leyendo de gente que escribieron comentarios y ustedes los han hecho católicos romanos San Ignacio de Antoquía discípulo del apóstol Juan Policarpo discípulo del apóstol Juan ellos no eran católicos romanos mi amigo ellos no eran católicos romanos que usted lo haya escrito en una en un comentario de un hombre pues es cosa suya San Ignacio de Antoquía si era discípulo de Juan era miembro de la iglesia de Cristo mi amigo usted tiene que tener más pruebas bíblicas porque usted no me está leyendo lo que está diciendo Luis Toro aquí lo tengo en el video no mi amigo deme cita bíblicas quien escribió revelación cual católico romano quien escribió libro de hebreos cual católico romano lo escribió mi amigo ahora cuando damacio primero ordenó a jerónimo a juntar todas las escrituras de dios del canón del nuevo testamento él fue a cada congregación de la iglesia de Cristo él fue a cada congregación de la iglesia de Cristo a juntar las santas divinas escrituras de dios poderosas de dios para traerlas a roma para damacio primero si usted dice que la que la católica romana estaba en el primer siglo porque no tienen las escrituras que reveló el espíritu santo a la verdadera iglesia de Cristo porque no tienen ustedes las escrituras y porque tuvo que ir san jerónimo ordenado por damacio primero así que mi amigo ponga atención el cristiano verdadero se hace oyendo el evangelio de Pedro el que tiene las llaves y dice Pedro guiado por el espíritu santo el hermano Pedro dice arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de jesús dios todopoderoso para el perdón de los pecados y dios padre les va a regalar la promesa del don del espíritu santo cosa que ningún católico romano sobre la faz de la tierra lo ha hecho ni uno ni damacio ni damacio primero así que amigo enséñeme usted con la biblia con la biblia que dice que usted los católicos romanos inscribieron enséñeme que usted están en el primer siglo enséñeme la doctrina de cristo pero con la biblia con la biblia gracias 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 entonces mi amigo josegarro hábleme de la biblia usted me está hablando de comentarios que escribieron unos hombres que ni eran ni cristianos me entiende no eran ni cristianos mi amigo damacio primero no era cristiano no era cristiano yo se lo muestro con la biblia te lo estoy diciendo ahorita usted fue bautizado verdad fue llevado a la pila de le ramaron agua ese no lo ordenó dios eso no lo ordenó dios el bautismo es sumergir morir sepultar con cristo tiempo ok bueno ahí está el tiempo del señor TC ya fue su su refutación y luego vamos a los 10 minutos de refutación de josegarro y pues yo quiero aquí saludar a mis hermanos wilmer de león a fernando quien más llegó por aquí y pues les pido hermanitos que si pueden dar like pues que den like si pueden también compartir este este debate pues que nos hagan el favor de compartirlo pepetro no flores y pues josecito garro está listo mi hijo cuando hable yo te pongo aquí tu tiempo que está en ceros en cuanto en cuanto te lo pongo ok listo dijo tantas cosas que bueno a ver iglesia católica romana le voy a explicar algo para que aprenda algo hoy la iglesia católica cristiana la universal la que existe desde el primer siglo la suya no las iglesias de ustedes surgen después de 1520 yo sé que a usted la historia le duele yo sé que a usted la historia le gusta y usted en los debates trata de desestimar la historia a toda costa ni modo la historia no la podemos cambiar ustedes se surgen después de 1520 no estaban en el primer siglo hay listas históricas de papas historiadores serios incluso protestantes como Yatenzi que reconoce que ellos vienen después del siglo XVI este que la iglesia católica está desde el primer siglo es historia y usted no se toma el tiempo no tiene la honestidad intelectual no tiene el interés el amor sincero de la verdad de ir a investigar la historia de Cristo es que demuéstreme con la Biblia en el primer siglo mi hermano no había Biblia en el primer siglo ¿cómo la ven? no había Biblia la Biblia como tal que es conjunto de libros por si no sabía qué significa Biblia nace en el 382 ¿dónde estaba tu iglesia en el 382? dame un nombre de tu pastor que estuvo en el signo romano dame un nombre de tu pastor en el primer siglo en el segundo ay es que San Damaso fue porque San Damaso mandó a buscar a San Jerónimo ¿y por qué no fue un pastor evangélico entonces? ¿por qué fue un papa católico? porque las escritos primitivos de la iglesia se fueron esparciendo en las comunidades conforme se iba evangelizando se iba predicando se mandaban cartas y obviamente cuando la iglesia logra y quiere compilar eso las tiene que mandar a traer ¿y por qué fue la iglesia católica? ¿por qué fue usted está reconociendo que fue el papa San Damaso? ¿por qué un papa? ¿dónde estaban ustedes? ah es que ¿dónde estaban en el primer siglo? no le digo a San Ignacio de Antioquía lo que le enseñó en la Eucaristía comer la carne de Cristo él fue el que llamó a la iglesia católica en el 110 mencióneme un mártir evangélico de tu iglesia por eso es que no no claro que lo que estoy diciendo es de Dios porque Dios utiliza a su iglesia lo que antes en la tierra quedará atado en el cielo y la iglesia ató que fueran 27 libros del Nuevo Testamento ¿dónde estaban tus pastores en el 393 en el 397 en el 419 ¿dónde estaban? mira cuando usted habla de iglesia católica romana es lo que le iba a decir la iglesia tiene 24 ritos romano es solo uno o romano o latino hay 23 ritos orientales para que usted lo sepa la iglesia es universal todos en comunión con el papa la iglesia la Roma es solo un rito bueno este es otro tema después se lo explico ahora bien vamos a ver qué cosas dijo por aquí ¿dónde está la Biblia tal cosa? ¿dónde está la tal cosa? tú tienes que demostrar entonces ¿dónde dice la Biblia que los pastores tienen que usar corbata? ¿dónde dice la Biblia el ciclo ingido? ¿dónde dice la Biblia? no la iglesia de Cristo la verdadera la que surge del primer siglo la suya no lamento informarle y decepcionarlo tiene tradición bíblica la iglesia no empezó predicando con Biblia no había Biblia no había Biblia ni siquiera todavía había acuerdo en las listas no había acuerdo entre las listas entre los entre los pastores de los primeros siglos no había acuerdo hasta que se define en el 27 ¿qué hubiera pasado si no hay una tradición apostólica que sostiene el depósito de la fe? por eso la Biblia sale de la iglesia no la iglesia de la Biblia repito eso es historia esa es la dura realidad de la historia la que no te gusta la que no te conviene la que te duele pero si uno es humilde y si de verdad te dices cristiano porque usted viene aquí y usted se atreve con jactancia a decir no, es que tú no eres bautizado el papa no era cristiano bueno, hermano usted no es Dios es más esa actitud no es humildad y eso no es de un cristiano esa Biblia la tienes gracias a la iglesia católica esa Biblia la tienes gracias a la iglesia católica no a tu secta si usted fuera un verdadero cristiano usted no se atrevería a juzgar a otras personas no juzguéis para que no se hayan juzgado si usted fuera un verdadero cristiano no se atrevería a decir quién tiene el Espíritu Santo y quién no eso solo le compete a Dios usted no es Dios si usted fuera un verdadero cristiano usted amaría la verdad e investigaría la historia leería a los padres de la iglesia usted sabe qué es la didahé usted sabe por qué la didahé no quedó en el cano usted sabe qué es el pastor de Ermas usted ha leído a San Ignacio ha leído a San Agustín hay que ser honesto en la vida no nada más decir yo soy de la iglesia de Cristo la Biblia la Biblia la Biblia que no les costó nada la Biblia que a ustedes no les costó nada si no fue la iglesia católica dígame qué iglesia evangélica fue y me da nombre de pastores me da concilio de evangélicos me los da por favor porque yo quiero hablar con una persona honesta seria no un charlatán disculpe yo quiero una persona honesta seria y me diga no fue la iglesia católica pero fue la iglesia tal fue el pastor tal en el siglo tal usted viene aquí dijo que Lucas era apóstol Lucas no era apóstol usted me lee las escrituras yo creo esas escrituras pero cómo sabe que lo que usted está leyendo es verdad cómo sabe quién se lo dijo dice yo Pablo cómo sabe usted que no fue otra persona que está haciéndose pasar por Pablo que escribió eso imagínese el grado de desconocimiento tan penoso y vergonzoso que usted viene y dice no sabemos cuándo se escribieron es que los católicos dicen fue si usted investigara historia si fuera serio si fuera honesto si amara la verdad usted investiga y lee y no viene aquí a hacer un papelón a desestimar la historia gratuitamente eso no funciona así eso no funciona así la biblia tuvo un proceso de conformación de cuatro siglos no fue fácil no fue fácil y la biblia no estaba en el primer siglo estaban las escrituras del antiguo testamento que por lo menos si reconoces que es la versión de los 70 y la iglesia fue poniendo por escrito la iglesia pero no tu iglesia ustedes no existían sorry ustedes no existían ustedes son hasta después de 1520 y si eres de corte pentecostal hasta después de 1900 y tú mismo dijiste ¿por qué el Papa San Dama se manda a traer? qué bueno que reconoces que fue un Papa qué bueno que lo reconoces qué bueno que reconoces que mandó a San Jerónimo católico católico romano como tú dices qué bueno ¿por qué no fue un pastor de tu iglesia? ¿por qué? ¿dónde estaban los pastores de tu iglesia cuando la iglesia católica dice son estos 27 libros? ¿dónde estaban? ah no pero la biblia es palabra de Dios yo la agarro y la uso qué fácil comer lo que a otros les costó qué fácil uno en estas cosas de Dios uno tiene que ser honesto tiene que ser objetivo tiene que ser sincero y tener amor por la verdad si te dices cristiano y un verdadero cristiano no anda diciendo quién es cristiano quién no es quién tiene el espíritu santo eso no le corresponde a usted no se desvía del tema en los en los en los debates ya me salió con el purgatorio el purgatorio es completamente bíblico yo estaba en la vulgata latina me saliste con el tema del bautismo no no estamos hablando de quién hizo la biblia véngase para acá ubíquese este es el tema este es el tema salte de allá por acá no 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 hábleme de su iglesia explíqueme por qué fue la iglesia evangélica o protestante o la que tú seas por qué fueron ustedes los que definieron ese canon bíblico hicieron la biblia y si no fue así y si usted de los que cree que la biblia cayó del cielo así como está dígame el nombre y el lugar donde cayó y quién se la encontró dígame el nombre y el lugar donde el hueco que apareció y quién se la encontró dígame yo sé que esos libros son inspirados por el Espíritu Santo claro que sí son palabras de Dios y Cristo por medio de su iglesia nos los ha hecho llegar porque él mandó a su iglesia a evangelizar y predicar y les dio y les dijo a quienes ustedes escuchan a mí me escucha Lucas 10 16 y les dio potestad de atar y desatar pero esa biblia está arraigada a una historia a una tradición bíblica está arraigada a una iglesia no es un libro desencarnado está arraigada entiende entonces si tú vas a hablar del canon bíblico quien hizo la biblia forzosamente innecesariamente te guste o no te duela o no hay que referirse a la historia hay que ir a la historia porque la la biblia y la iglesia tiene historia usted en su vida personal usted tiene historia usted si yo te pregunto dónde estabas al año a los cinco años a los diez años a los seis años en el segundo siglo en el tercer siglo en el quinto siglo dónde estaba la biblia cómo se fue conformando la iglesia tiene historia y parte de esa historia es la conformación de un canon y no todo quedó escrito san juan veintiuno veinticinco muchas cosas hizo el señor que se hubieran quedado por escrito no cabrían los libros en el mundo y si tenemos tradición y escritura si no leas el segundo de tesalonicenses dos quince porque el tema de la sola escritura se cae a pedazos no hay un solo versículo que lo respalde ni la historia entonces qué es lo que tú tienes que entender qué es lo que tú tienes que entender cuánto me falta este la iglesia católica treinta segundos la iglesia de Cristo es la que define el canon bíblico y tú mismo me reconociste aquí en público gracias a Dios que fue el papa San Damaso que los fue a traer qué bueno que dijiste que fue un papa qué bueno porque sí fue un papa fue un papa católico y tú estás usando un libro estás usando una lista dependida por un papa católico si no estás de acuerdo con la iglesia católica pues no uses esa lista inventen ustedes su propio canon entiende la historia es la historia que no se puede negar vamos con la tiempo bueno pues ahí ya está ya terminamos con el tiempo de 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 exposición y luego terminamos con el tiempo de exposición digo perdón de exposición y de refutación y pues aquí tenemos este hijo le teníamos 50 personas ya estamos bajando hermanitos compartan compartan por favor aquí tiene unos hermanos para saludarlos a ver acá tengo la otra computadora tenemos a vi alguien nuevo por aquí a ver otra vez hermanitos a ver otra vez háblenme está Miguel Greg hermanito está Koki Koki C está Mario Cárcamo o Cárcamo y aquí dice Miguel Cano que la leche ay ya se me antojó un cereal Abel Romo Dios te bendiga mi hermanita Flor Morena Luis Vertis Dios lo ve Lourdes Marcial también le ha saludado a ella gracias por sus comentarios hermanitos voy bueno entonces vamos a pasar al tiempo de los de los minutos de las preguntas tiempo de las preguntas tres puede ser alternadas tres preguntas no van las vamos a hacer las tres preguntas que las haga Tisi y luego las tres preguntas este Garro primero tú Garro las haces y luego Tisi quien quiera de los dos las tres preguntas seguidas y luego vamos a los cinco minutos de conclusión ahí pueden refutar las preguntas creo que Betty se congeló ya Betty si me escuchan ahora si puede ser alternada o como bueno tú mandas bueno entonces van a ser las tres las tres preguntas seguidas vamos a empezar este con José bueno vamos a empezar con Tisi porque vamos a hablar con Tisi a las tres preguntas y luego tres preguntas José Garro y luego los cinco minutos de conclusión al final sin refutación ¿verdad? no sin refutación por eso pidieron cinco minutos de conclusión primero pues que pregunte José Garro Tisi ¿está bien? ¿va a haber respuestas de las preguntas o no? claro o sea José Garro te va a preguntar y tú le vas a responder nada más respuesta y luego van a tener cinco minutos para refutar cada quien las respuestas mantengamos lo que pasa es que va a terminar Tisi mi hijo si empieza con las preguntas él va a terminar Tisi digo vas a terminar está bien está bien está bien está bien tú me dices cuando planteo mi pregunta no sé cuánto tiempo le vas a responder vamos a dar un minuto déjame un minuto para que preguntes y luego dale mi amigo Don Tino Don Tino usted como buen cristiano evangélico usted dice que ustedes creen solo lo que está escrito dame en la Biblia y dame en la Biblia y dame en la Biblia donde dice la Biblia usted al igual que yo cree que en el Nuevo Testamento son 27 libros eso usted lo cree y los utiliza ¿no? me puede decir cómo sabe usted que son 27 libros o dónde en la Biblia dice son estos 27 libros y dónde aparece esa lista deme el capítulo y versículo donde diga son 27 libros y son estos y si no ¿cómo sabes que son 27? gracias bueno ahí está se llevó 37 segundos vamos a darle a Tisi dos minutos para que responda adelante Tisi con tu respuesta si entendiste la pregunta ¿verdad? sí ok listo dale Tisi bueno señor José Garro mi amigo se le congeló escucha muy bajo yo sí escucho José Garro ahora sí ahora este los 27 libros no estaban pronunciados había las iglesias tenía cada iglesia sus libros y qué bueno que tú mencionaste ahorita lo que yo había dicho esos libros esos pergaminos esos escritura de Dios eran mandados a las iglesias y había había 27 iglesias congregaciones y te voy a decir que no son 27 no son 27 libros ¿me entiendes? o pergaminos o pergaminos o escrituras Dios le dice al apóstol Juan en revelaciones que escriba siete cartas siete cartas ¿me entiendes? y que las envíe que las envíe a Asia a las iglesias de Asia de Cristo que estaban en Asia menor ¿me entiendes? no no había número no había número ¿me entiendes? había pergaminos cartas y cada mira la iglesia de Efesios de Corinto de Salónica Felipenses y todas las que están escritas esas cartas fueron mandadas por los apóstoles guiados por el Espíritu Santo ¿me entiendes? ahora no había tampoco versos ni números ¿me entiendes? ahora tú ahorita dijiste algo de que yo había usado a Damasio primero es que te estoy diciendo si ustedes estaban en el primer siglo ¿por qué no tenían las las escrituras del del Nuevo Testamento del Canón? tiempo pueden terminar la idea ¿eh? dale bueno entonces es la primera pregunta de Josecito vamos a tu siguiente pregunta Josecito un minuto ok ¿me puede decir cómo sabe usted que el evangelio de Mateo lo escribió San Mateo ¿cómo lo sabe usted? porque el evangelio no lo dice yo Mateo ¿me puede explicar cómo sabe usted cómo sabes cómo sabemos que el evangelio de Mateo lo escribió San Mateo gracias 21 segundos nada más se ocupó dale Tizi con tus dos minutos para responder mi hijo ok un momentito ahí está ahora sí ya bueno primero José Garro para que tú puedas creer en el escritor tienes que creer en Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo y todo se hace por fe no por vista ¿me entiendes? ahora yo he dicho que el apóstol Mateo fue escogido por Cristo Dios en Mateo 10 1 de ahí fue encargado que él escribiera el evangelio de Mateo guiado por el Espíritu Santo ahora yo creo en eso porque le reveló Dios el evangelio dije ahorita que Lucas y tú dijiste que yo había dicho que era apóstol no pon atención Lucas era un gentil y no era apóstol Marcos no era apóstol tenemos nomás dos apóstoles y dos evangelistas oye bien ahora si tú no crees que el evangelio de Mateo fue revelado por el Espíritu Santo pues ese es problema tuyo pero yo sí lo creo y mi fe me convence que es palabra de Dios listo vete ya terminé ok te faltaron casi un minuto sí pero pueden pueden hacer la la pregunta le falta una antes de los dos minutos entonces vamos a recorrer aquí el tiempo de José Garro para que haga su tercera pregunta adelante Josécito ok este aquí estamos diciendo claramente y la historia respalda de modo verdad que la iglesia católica es la que define el cano y tenemos el antiguo testamento y los 27 libros del nuevo testamento de la iglesia católica tanto es así que vos mismo dices el papa se andamos a recoger los libros porque desde el primer siglo porque la biblia no estaba completa desde el primer siglo ahora si no fue la iglesia católica si no fue la iglesia católica la que hace la biblia yo necesito que usted me dé en estos momentos cuál concilio protestante define el canon bíblico y los 66 libros deme fecha nombres y lugares por favor gracias adelante con tu respuesta muy bien tienes dos minutos para responderla ok vámonos José Garro pon atención te has quedado con Damasio lo que te dije es que si Damasio era miembro de la iglesia de Cristo él tenía que tener en sus manos los pergaminos las escrituras ahora biblia no existía ni en el primer siglo ni en el segundo ni en el tercero ni en el cuarto ni en el quinto la imprenta para juntar o recopilar los pergaminos no existieron hasta en el siglo 16 fue el siglo 16 que el mismo Martín Lutero usó la imprenta para hacer la biblia alemana y me disculpa que estoy usándolo pero pon atención en el tercer siglo en el cuarto en el primero en el segundo no había imprenta para recopilar lo que tú le llamas biblia la palabra biblia no salió que viene siendo juntar los pergaminos y hacerlos juntos todo en un libro ¿me entiendes? ahora pon atención el canón del nuevo testamento el canón del nuevo testamento no había biblia tampoco y no es un canón la septuaginta no es un canón es una copia del verdadero canón el canón del nuevo testamento no se le llama biblia porque no había imprenta para recopilar esos pergaminos ¿me entiendes? así que José Garro pon atención pon atención ni en el cuarto siglo ni en el quinto ni en el diez existió la palabra biblia porque no había la imprenta para recopilar todo eso ¿me entiendes? ahora había pergaminos había pergaminos ¿me entiendes? pero ustedes hicieron dicen ustedes que hicieron la septuaginta y estás hablando también de la historia por el tiempo no me quiero maderear mucho pero se me va a acabar la septuaginta ¿ustedes no la hicieron? listo nada más se pasó cinco segundos ¿cuántas preguntas lleva? ya son tú ustedes preguntadas Josécito ya ahora vamos a pasar al tiempo de las preguntas de Tisi Tisi ¿estás listo para tus preguntas mijo? listo José Garro dale un minuto dale José Garro eh enséñame enséñame con la biblia ok ¿en qué año en qué año se fundó tu iglesia católica apostólica romana y quién fundó tu iglesia católica romana dame el nombre de tu fundador y qué año y el lugar ahí está el fundador de la iglesia católica es nuestro señor jesucristo en el año 33 en jerusalén allá en mateo 16 18 le dice a pedro tú eres pedro y sobre esta sobre esta piedra edificaré edificaré mi iglesia a ti te daré las llaves del reino de los cielos dice a ti lo que tú ates en la tierra quedará desatado en el cielo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo y en san juan 21 el 15 al 17 le dice tres veces apacienta mis ovejas apacienta mis corderos eso solo a pedro se lo dice verdad no hay ningún otro apóstol si tú quieres ser de la iglesia de cristo tienes que ser apacientado por pedro en lucas 22 31 al 32 le dice satanás ha pedido permiso para sacudirlos pero yo he orado por ti no por todos vea la preeminencia de pedro por ti para que tu fe no desfallezca y resulta que el papa obispo de roma históricamente es el sucesor de pedro por ejemplo después de pedro tenemos que estuvo san lino san clement san 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 anacleto san clemente san evaristo san alejandro san cisto primero y así 264 papas hasta la fecha ininterrumpidamente ahí nace la iglesia de cristo cristo hace la promesa y se empieza a edificar en pentecostés las sectas protestantes como las tuyas no existían en los primeros siglos surgen después de 1520 tu iglesia no es la de cristo es la de un hombre tu iglesia no define el canon bíblico ni siquiera existían tu iglesia no es la que divide la biblia en capítulos y versículos ni siquiera existían ¿verdad? entonces lamentablemente la iglesia católica universal la fundó cristo tanto es así que san ignacio de antioquía la llama iglesia católica en el 110 y san panciano me parece en el 200 y algo dice cristiano es mi nombre católico mi apellido y si le de los padres de la iglesia ellos enseñaban acerca de la eucaristía acerca del purgatorio acerca de ese montón de cosas cristianas católicas que aún conservamos y en las catacumbas romanas donde estaban los cristianos habían imágenes rezaban por sus muertos y celebraban una fracción del pan eso muchísimos siglos antes de que usted existiera la iglesia católica es la única iglesia que fundó cristo le recuerdo al señor que el tema es el canon bíblico ahora le pasé esta pregunta por alto pero hay que preguntar solamente pregunta vaya la redundancia sobre el canon sobre la biblia la el tema es le recuerdo a los dos quien hizo la biblia de donde nos cayó la biblia el canon entonces tus dos preguntas te pido mi hijo que sean este referente al canon bíblico tu segunda pregunta sí adelante jose garro déjame poner el tiempo ahí está jose garro enséñame la biblia enséñame en la biblia que los que tú dices que los que tú dices que hicieron la biblia los católicos romanos enséñame la biblia que el espíritu santo le reveló pero quiero leerlo en la biblia bueno déjame déjame le restablezco el tiempo a jose garro entendiste la pregunta josecito ok entonces adelante con tus dos minutos el problema de esa pregunta es que si usted me niega a mí si usted se atreve a decir aquí que los que definieron el canon bíblico san damaso no fueron guiados por el espíritu santo entonces tú tampoco puedes usar la biblia porque estás usando algo que no es guiado por el espíritu santo arrójala en este momento te estás contradiciendo si usted se atreve a usar esa biblia y leer esos 27 libros que definió el papa san damaso usted está aceptando que los dio el espíritu santo si no serías un hipócrita no es que el papa no lo negó no lo dio el espíritu santo pero yo uso esa biblia qué contradicción en san juan no recuerdo ahorita la cinta exacta dice que el espíritu santo los guiarán toda la verdad y en mateo 16 18 que te mencioné dice lo que tú haces en la tierra quedará desatado en el cielo y lo que desantes quedará desatado o sea lo que ustedes hagan yo lo doy por bueno le dijo Jesús a su iglesia ¿verdad? y dijo en lucas 10 16 a quienes ustedes escuchan a mí me escuchan entonces nosotros estamos escuchando a la iglesia católica que dijo son esos 27 libros y estamos escuchando a Cristo como la ve y san juan 21 15 donde Jesús le dice a Pedro pastorea mis ovejas bueno ese pastor sucesor san damaso como pastor nos está pastoreando y nos dejó esos 27 libros entonces la historia y la misma escritura nos respalda lo que pasa es que usted tiene que entender que la iglesia no arrancó con biblia como la conocemos fue un proceso de cuatro siglos que usted mismo acaba de reconocer o necesito que usted en el final en su conclusión me dé el año y el lugar donde cayó la biblia y quien la juntó ¿verdad? y si tú aceptas que fue un proceso con formación demuestre mi prueba que fueron evangélicos y no católicos cosa que no ha hecho ¿verdad? porque hace un rato se lo pedí se me fue por otro lado y no me dio la información que le pedí ¿verdad? gracias Betty te faltaban todavía más de un poquito más de 20 segundos pero está bien ahí la veas Tisi tu tercera y última pregunta por favor adelante ok José Garro la biblia ordena que todo hombre sea sepultado en las aguas del bautismo tú tú has obedecido esa escritura de la biblia del canón de Dios tú lo has obedecido ser sepultado sumergido en las aguas del bautismo para el perdón de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y te lo voy a leer en el numeral hay con permiso en el numeral mil doscientos catorce dice así dice este sacramento recibe el nombre de bautismo en razón del carácter del rito central mediante el que se celebra bautizar bauticen en griego significa sumergir sí 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 perdón 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 bueno aquí te voy a poner este otra vez tu tiempo te lo voy a borrar el tema no es el bautismo el tema es quién hizo la biblia le recuerdo el tema el tema ustedes me vieron el tema se llama quién hizo la biblia de dónde nos cayó el canon bíblico o sea la biblia enterita entonces te voy a dar esta otra oportunidad para que vuelva a hacer tu pregunta que la pregunta no es el bautismo la pregunta es el canon bíblico entonces otra vez están ceros vuelve a formular tu pregunta pero en base al tema amigo por favor adelante muy bien dale señor José Garro si ustedes hicieron la biblia porque dice usted que no cayó del cielo pues le voy a informar el espíritu santo reveló desde el cielo su palabra a los apóstoles y recuerde que le dije ahorita que recopilación de unos libros o pergaminos no existieron hasta el siglo dieciséis para usar la imprenta le estoy preguntando porque si ustedes hicieron la biblia como dice usted porque no dice la biblia nada del purgatorio de pedro de maría es abogada esa es mi pregunta en las escrituras no te he escrito tiempo vamos a restablecer aquí el tiempo entonces la pregunta si la entendiste José Garro adelante con tus dos minutos adelante vean que interesante si usted dice que la biblia no cayó del cielo no yo no lo digo pero si cayó del cielo dime el nombre y el lugar donde donde cayó allá en Australia cayó allá en Japón en tal lugar alguien se la encontró fulanito tal obviamente que viene por inspiración del espíritu santo a través de la única iglesia que Cristo fundó la iglesia católica que fue la que definió el canon no la suya entonces viene en inspiración del espíritu santo pero tal y como tú la agarras y la usas hoy no cayó así del cielo a eso me refiero hubo un proceso de conformación verdad entonces para no confundir las cosas verdad ahora que por qué no está este tema que no está este otro que vamos tendríamos que analizar tema por tema el purgatorio es completamente bíblico completamente bíblico y hay un montón de citas que pena si usted no las ha leído no las ha entendido los temas de María están en la Biblia la asociación apostólica un montón de temas has tenido debates con mis hermanos católicos y te han demostrado con Biblia las cosas usted no quiere entender no quiere aceptarlo pues darás cuentas a Dios tiempo ya es tiempo de que recapaciten son dos minutos a ver ¿quién quiere te falta un minuto? no está hablando Betty no está hablando de la Biblia de lo que estamos hablando está hablando de debates míos a ver a ver yo le estoy respondiendo lo que usted me preguntó usted me tocó a ver los dos a ver los dos los dos a ver los dos por favor sí sí José Garro a ver hermanita a ver a ver a ti sí lo regresé porque hizo una pregunta que no tiene nada que ver con el cano y luego hizo otra pregunta que tampoco tiene ver que ver con el cano un tizi pero yo lo dejé ya está hablando del purgatorio yo lo dejé entonces tizi vamos a dejar que José Garro responda en sus dos minutos ¿puedo decir algo? ya tú vas a espérame tú vas a tener cinco minutos tizi para que tú le refutes a José Garro pero déjalo que te responda adelante José ¿qué ibas a decir? antes de responder ¿puedo decir algo? sí yo estoy contestando con base a lo que él me preguntó él me preguntó que dónde están estos y estos temas en la Biblia pues si no aguanta la respuesta pues no haga esa pregunta adelante pues te paré tu tiempo llevas un minuto con diez segundos adelante no con quince segundos quince segundos adelante entonces fácil de entender hasta un niño entiende cuando yo te digo que la Biblia no cayó del cielo porque históricamente fue conformada nace de la iglesia la iglesia no empezó con Biblia ¿verdad? y es la iglesia católica la que define el canon bíblico no la tuya ustedes no existían y no me has dado el nombre de un pastor ni un concilio evangélico y no me lo vas a poder dar entonces te vas por la tangente ay ¿dónde dice esto? ¿dónde dice el otro? hermano esos temas son perfectamente bíblicos están en la escritura y en la tradición de la iglesia y en la patrística en la que no te gusta en lo que te duele en el alma la historia está ahí pero este que tú no los leas que tú no los conozcas ya no es cosa tuya pero eso no es argumento para anhelar que la Biblia que la iglesia hizo la Biblia no usted tiene que venir aquí con argumentos serios académicos formales y demostrarme que si no fue la iglesia católica ¿quién fue? y no lo has hecho no has tenido la seriedad de hacerlo no me has dado nombres alternativos tiempo tiempo bueno entonces ya terminamos ya nada más quedan cinco minutos de conclusión ahora sí pueden refutar las preguntas y respuestas de ahorita o la o la o la refutación de los diez minutos previos a las preguntas Tizi ¿estás listo mijo? para ponerte aquí tus cinco minutos dele dele cinco ya dale adelante bueno el señor José Garro como se ofendió poquito ¿verdad? porque le estoy haciendo preguntas que él dice que ellos escribieron le estoy diciendo si ustedes escribieron una Biblia ¿por qué no está escrito algo que ustedes creen algo tan importante no existe en la escritura en ninguna parte ni de ni desde Génesis a Revelaciones sobre sucesor de Pedro como Papa no existe no existe y yo invito y reto a José Garro a otro debate sobre ese tema no existe en la Biblia ningún sucesor de los apóstoles y invito a cualquiera que quiera debatir sobre estos dos temas está claro ahora le he enseñado yo a José Garro que todas las cartas que se escribieron fueron guiados los miembros de la Iglesia de Cristo por el Espíritu Santo y le dije ahorita enséñame con la escritura divina poderosa de Dios que los que tú dices que hicieron la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo no lo pudo enseñar no lo pudo enseñar ¿por qué? porque es una falacia es una mentira simplemente ahorita le dije enséñame que tú eres miembro de la Iglesia de Cristo y que has sido sumergido en las aguas del bautismo para que Dios Padre te perdone tus cochinos pecados se enojó se molestó ahora aquí mismo en este libro que ustedes le llaman el Catecismo de los Católicos Romanos numeral mil doscientos catorce dice así voy a terminarlo porque no me dejaron terminarlo pero ahora sí te lo voy a leer pon atención pongan atención católicos romanos y católicas romanas porque ustedes ni uno de ustedes ni Damasio I ni Constantino ni nadie él dijo que tenían doscientos sesenta y cuatro papas obispos pues déjame decirte mi amigo José Garro no tiene porque Lino nunca fue papa Lino era miembro de la Iglesia de Cristo este Lino Clemente Cleófas Sixto Alejandro Evaristo son miembros de la Iglesia de Cristo no eran católicos romanos así que yo te quito ocho ni Pedro era este papa yo te quito ocho y te quedan doscientos cincuenta y ocho está claro porque eran doscientos sesenta y seis dicen por ahí pon atención a ver si lo has hecho tú Garro has sido sumergido para enterrar al viejo hombre pecaminoso no no lo has hecho y mira lo que dice el numeral mil doscientos catorce este sacramento recibe el nombre de bautismo en razón del carácter del rito central mediante el que se celebra bautizar bauticen en griego significa sumergir José Garro tú nunca has sido sumergido tú fuiste llevado a la pila por tu papá y tu mamá y tu padrino y tu madrina que no ordenó Dios padre dame un texto bíblico donde Dios ordenó eso la pila y rociar agua en la mollera al infante pon atención para que aprendas bauticen en griego significa sumergir bauticen en griego significa introducir dentro del agua la inmersión zambutir en el agua simboliza el acto de sepultar al catecumeno al candidato al infante en la muerte de Cristo de donde sale por la resurrección con Cristo como nueva criatura segunda de Corintios 517 Gálatas 615 mi amigo José Garro tú no eres nada de la iglesia de Cristo porque Cristo Dios ordenó ordenó que la persona sea sumergida en las aguas del bautismo para el perdón de los pecados y sepultar al viejo hombre y resucitar en vida nueva como dice Romano 6 del 1 al 7 José Garro enséñame un texto bíblico donde donde ordenó Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo una pila un sacerdote católico romano se congeló Tici y no me interrumpa estoy hablando y se congeló Tici a ver Tici permíteme porque se me hace que es el que es el internet de José Garro porque yo si te escucho bien no no se escucha José Garro si de hecho yo te veía a ti perfectamente a él es el que no se congeló le queda como sí pero pero nosotros si lo escuchábamos a ti si se me hace que es tu internet Josecito es tu internet porque Tici está muy bien sigue sigue ya lo escucho espérate pero pero si lo escuchas a Tici si adelante Tici te paré tu tiempo te quedan un poquito más de 30 segundos dale dale ahora José Garro pon atención mi amigo la verdadera Iglesia de Cristo mandó al mundo entero circultarse en las aguas del bautismo para que Dios Padre Dios Todopoderoso perdone tus cochinos pecados y sepultarte juntamente con Cristo y resucitar en vida nueva cosa que ningún ser humano que se titula se identifica como católico romano lo ha hecho sobre la faz de la tierra por eso ustedes no son la Iglesia de Cristo por la razón que en el día del Pentecostés Pedro ordenó eso guiado por el Espíritu Santo amén ahí está ya vete gracias bueno le recuerdo a ti bueno ya no porque ya es su última tiempo pero este pues no era el tema del bautismo verdad pero bueno está bien yo lo dejé a ver José Garro a ver este que puede decir de esto entonces vamos José Garro escuchas bien tienes bien tu internet sí regálame un minuto nada más por acá para chequear algo por aquí saludo a los hermanos a Rubén Cuevas Sofía Cruz Castorena Sasec Nazul me gusta mucho su nombre no sé si es un apelativo o no Rubén Cuevas Aide Enrique Lourdes Marcial sí hermanita yo sé que eso no es el tema pero vamos a ver qué responde José Garro verdad Aper334 Juan Católico José Adorno Luis Morocho mi hermanito aquí estás quién más llegó a por aquí Abel Romo doctor me imagino que es doctor Gamaliel Mena este Clara Sánchez uy ya extrañaba yo a Jorge el Flaco pensé que no estabas aquí mi querido hermanito Jorge L Flaco Luis Bertis Fernando bueno y pues aquí estamos por favor denle like yo creo que ahora sí le dieron like todos mi hermano ah Juan Maldonado que ahorita voy a hablar contigo más tarde Ángel Hernández mira aquí está Ángel Hernández y también por aquí dice Miguel Cano que estaba Rodrigo Rodrigo pero pues yo no es que tenía un dato por acá pero se me cerró y no puedo abrirlo bueno no importa entonces Marco Lémbar también nos manda saludos Juana Polonio Guerrero Sánchez bueno tú me dices cuando ya esté listo hermanitos acuérdense que pero bueno vamos con lo que tengo entonces acá dale deja espérame José Garro espérame deja te pongo aquí tu tiempo uy espérame permíteme deja pongo tu tiempo y en cuanto hables en cuanto digas la primera palabra yo aquí te pongo tu el cronómetro que son cinco minutos ok este bueno si como bien lo dijo la moderadora el tema no es el bautismo cuando no se tiene argumentos pues hay que cambiar el tema es la estrategia voy a evadir voy a salir con algo que no es el tema no es el bautismo no sabe lo que significa la palabra bautismo en sumersión pero él cree que es literal él está hablando del bautismo de Juan pero nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo pero eso es un tema para otro día verdad ahora vean que interesantes las preguntas hermanos cuando una persona no tiene honestidad intelectual y no sabe contestar porque no tiene argumentos le dije donde dice la Biblia que son 27 libros del Nuevo Testamento como lo sabe él dice que son la escritura y él cree que son 27 libros del Nuevo Testamento y se fue por la tangente que son del Espíritu Santo si claro son del Espíritu Santo pero dame el capítulo y versículo donde diga estos 27 libros son los inspirados del Nuevo Testamento y son estos estos y estos no lo dice ¿cómo sabe usted que son 27 libros señor T.C.? porque la Iglesia Católica lo definió el Papa San Dama fue y los recogió como usted dice y si no es así usted tuvo la oportunidad de tener la seriedad y la honestidad de demostrarme que no pero no lo hizo otra cosa le dije si no fue la Iglesia Católica porque él dice no, no ¿quién fue? hermano no me dio nombres le pedí concilios pastores evangélicos pastores evangélicos no me los dio es muy fácil negar de gratis es muy fácil venir y pedir debates yo quiero debatir y no tener que dar nada qué pena da pena ajena le pedí nombres es muy fácil negar gratuitamente esto lo hace cualquiera pero eso no es seriedad eso no es honestidad si no fue en la Iglesia Católica dígame ¿quién definió esos 27 libros? tal vez en otra ocasión me tenga el dato ¿verdad? le pregunté ¿cómo sabe usted que el Evangelio de Mateo lo escribió Mateo? porque yo creo en el Espíritu Santo ahí no dice no dice que el Evangelio no dice que el Espíritu Santo inspiró a Mateo no dice así ¿cómo sabe usted que fue Mateo? el texto no lo dice yo Mateo no lo dice pero ¿usted cree que lo escribió Mateo? le voy a decir una cosa fue de San Papías y San Irineo católicos la tradición cristiana católica la que le dio el nombre de Mateo al Evangelio de Mateo iglesia católica la misma que que dio el cano la misma que definió los versículos me sabes con el absurdo de la imprenta ¿qué tiene que ver la imprenta con la conformación de un cano? ¿qué tiene que ver con establecer una lista? la imprenta es una forma de imprimir que después trajo una mejoría pero los libros se escribían en rollos se escribían a mano entonces ¿cómo hacían en el Antiguo Testamento que no había imprenta? cuando Jesús entró al Sanedrín a la sinagoga y leyó el rollo de Isaías no hay imprenta que entonces ¿cómo hizo? ¿qué leyó? utilizar el argumento de la imprenta es algo sinceramente penoso de verdad penoso para negar las cosas tú hablas de que de que no tienen el Espíritu Santo que los católicos romanos no tienen el Espíritu Santo sí 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 ponga los pies en la tierra hermano sea humilde eso solo solo lo sabe Dios eso solo lo sabe Dios usted no es Dios usted tiene que aprender a ser humilde hermano y si usted va a venir a un debate como este estudie un poquito hermanito estudie porque no dijiste nada te pedí datos no supiste responder te hablé de la didajé te hiciste loco no sabes qué es la didajé ¿verdad? no sabes qué es la didajé no sabes qué es ¿por qué no está la didajé en el canon? ¿por qué? ¿por qué será? ¿por qué no está el pastor de Hermas? ¿por qué será? ¿por qué será que la historia de conformación del canon bíblico en los primeros cuatro siglos solo podemos mencionar católicos? ¿por qué será? hermano le voy a dar una recomendación ya es tiempo de que usted medite en su corazón ya es tiempo de que usted medite en su corazón a usted se le ha dado biblia se le ha dado historia a nuestros hermanos católicos en los debates si usted es un verdadero cristiano deje de juzgar a la gente tenga humildad tenga amor por la verdad porque si no va a dar cuentas a Dios a usted se le ha dado abundante prueba bíblica histórica en los debates y ya se tiene que ser humilde usted no es quien para decir quien está bautizado quien no tiene el espíritu santo quien es bueno quien es malo eso no le corresponde a usted no juzguéis para que no seáis juzgados lo dijo Jesús a menos que usted se crea más que Jesús a menos que usted se crea más que Jesús cuidado hermanito aquí queda en evidencia hermanos que el señor si no respondió nada a lo que yo dije no dio evidencias su iglesia no existe y se fue por la tangente y evidentemente quedó probado la historia aunque a él le duela a él le duela en el alma la historia demuestra que fue la iglesia católica la que define el canon bíblico si no fue la iglesia católica tisí no me dio nombres tisí no fue capaz de decirme por qué son 27 libros no fue capaz de decirme por qué el evangelio se llama Mateo no fue capaz de decirme otras cosas así que hermanitos juzguen ustedes gracias ok 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 bueno pues ya terminamos gracias a los dos por este debate entonces ahí están los argumentos del señor tisí están los argumentos de josecito garro y gracias a ustedes todos los que estuvieron aquí estuvimos casi 60 personas en vivo pablo mc pepe clonoflores asegnazul todos los que están aquí les doy las gracias gracias señor tisí gracias a susito garro vamos a un minuto para despedirnos señor tisí decídase no se permite decir nada del tema nada nada del tema adelante no del tema pero otra cosa si no si de cualquier cosa menos del tema un minuto dale jose te invito a otro debate con lo que tú dijiste ahorita el bautismo de ustedes lo que tú dijiste es que no es el bautismo en agua te invito a un debate sobre eso me entiendes y te invito también a un debate donde dice la palabra de dios que la persona recibe el espíritu santo pero ahí tú piénsalo y arreglamos de ti tenemos un debate de youtube pendiente también ok no te olvides muy bien gloria a dios gracias a dios por su palabra y gracias a todos los que entraron y a todos los que van a ver este video que dios los llene de bendiciones gracias gracias a dios padre dios hijo dios espíritu santo por todo lo bueno que ha sido con nosotros ahora que la paz de cristo siempre esté en nuestros corazones amén 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 en cristo jesús amén ahí está sigo betty bueno se fue la aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí estoy josecito despídete mi hijo bueno gracias infinitas adiós a ti betisita linda te quiero mucho un abrazo gracias por traer este debate a tu canal por moderar a ti sí gracias a los hermanos que están en el chat un saludo bendicioso para que compartan con respecto a otro debate tengo que pensarlo porque si voy a venir a un debate yo espero que se prepare mejor que traiga más argumentos y que no se salga del tema el debate era el canon bíblico quien hizo la biblia y me terminaste hablando no se va a hablar del tema josecito garro no te lo permito despídete nada más betty estoy hablando de la invitación de tizi ah ok no sé betty es que escucha no estás poniendo atención betty tizi me está invitando un debate y yo le estoy diciendo que lo voy a pensar porque en los debates hay que venir preparado y no salirse del tema como pasó hoy entonces ahí vemos a ver gracias hermanos bendiciones gracias bueno me dicen que me fui a comer no bueno entonces gracias a todos dios nos bendiga cada uno de nosotros sí